Y para acabar, un tercer cuento, también a modo de presentación. Con todo el cariño, os presento un loco por la rueda, que es que cuando trabaja va sobre cuatro ruedas, cuando hace vacaciones va sobre dos ruedas, porque viaja por Europa con una moto en su tiempo libre. Con lo cual, yo no sé si sobre una rueda a veces va, pero estoy segura que sobre dos va, sobre cuatro también y más y todo. La cuestión es que hay un tema de Valentín que nos lo ha explicado muchas veces en todos los congresos que hemos ido y nunca ha entendido sus rutas, sus horarios. Tiene unos horarios rarísimos. A veces está en la playa, a veces está en la montaña. No entiendo, y es de agradecer que haya hecho esta comunicación, a ver si de una vez por todas lo entendemos. Bueno, buenas tardes. Roberto me ha dejado la responsabilidad de manteneros en vuestros puestos hasta dentro de un momentito, hasta que se discutan algunas cosas, el coloquio, la cena y tal, no sé si ha sido buena idea. No sé si lo que os voy a contar va a tener el interés que han tenido las comunicaciones y la ponencia que he tenido hasta ahora, pero casi me juego una paella que las imágenes algunas serán posiblemente mejores. De todos modos, va a ser más algo visual que con contenido, porque se trata del calendario, algo que parece que no tiene ninguna importancia en nuestras vidas, está totalmente integrado e imprescindible. Hoy, por ejemplo, es 23 de octubre, es el día de San Alucio, mucho cuidado, San Bartolomé, Santos, Servando y Germán, pero lo más importante es que es el ducentésimo, nonagésimo, sexto día del año. Faltan 69 días para terminar el año y esto ocurre todos los años. Pero lo curioso del caso es que los que tenemos nómina sabemos que dentro de ocho días, si se cumple, cobraremos, los que tenemos suerte. Bueno, pues lo que voy a hacer es, como no quiero que se acabe enseguida y tampoco quiero pasarme de tiempo, había preparado una cosa bastante interesante que luego resultó que era muy extensa y la voy a pasar de una forma muy resumida. Prácticamente he dicho que va a ser un poco visual. Bueno, simplemente una introducción para saber por qué estamos utilizando un calendario y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo imagino que la mayor parte de los aquí presentes ya lo saben. Yo lo he buscado en internet porque tampoco lo tenía muy claro. Y he hecho un pequeño resumen. Y espero que no extenderme demasiado y pasar a lo que realmente interesa, que es ver el calendario del bibliobús. Bueno, pues el calendario viene de calendas, así de sencillo, de latín. Y en principio era un libro donde se anotaban las deudas de lo que fuese, de comercio y demás, y que se saldaban cada primero de mes. Los que pagaban, los que cobraban y tal. Y por eso digo yo que la nómina también debe tener mucha importancia con este día. Era como se llamaba. Bueno, a ver. Había un equivalente que era el almanaque donde había un poquitín más de contenido. Aquí se podía recurrir a él para saber cosas interesantes como datos astronómicos. Bueno, sobre todo en agricultura también se utilizaba mucho. Pero bueno, venía a ser el equivalente con esa pequeña diferencia. ¿Por qué existía el calendario? Bueno, desde las civilizaciones más antiguas siempre se le había intentado poner un orden a lo que se habían dado cuenta que ocurría año tras año. Y es sencillamente el movimiento de traslación y rotación de la Tierra. La rotación dura 24 horas, la traslación 365 días, un poquitín más. Y luego también estaban las fases lunares. Pues bueno, el calendario vino a surgir por esta necesidad de poner un poco de orden a lo que ellos habían apreciado. Es muy importante, sobre todo para los egipcios era fundamental saber cuándo se iniciaba la primavera. Porque eso solía coincidir con la época de crecida del Nilo. Como ya sabéis, lo que hacía era fertilizar todos los terrenos que anegaba. Y de ese modo, una vez se retiraban las aguas, pues se comenzaba con lo que realmente era importante, que era la siembra y la posterior cosecha. Bueno, esto también lo hemos visto muchas veces. Son los equinoccios y los solsticios. Cuando aquí estamos en el equinoccio de primavera, en la otra parte del mundo, los que están mirando al revés, están en el otoño. Se estableció como el 21 de marzo. No es exacto, 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 porque también tiene unas pequeñas variaciones. Tampoco voy a estenderme mucho en eso, porque tampoco me acuerdo, ¿no? Bueno, hay algunas definiciones, que no se ven enteras aquí, ¿no? Como día sideral, que es el paso de una estrella por un meridiano. Luego está el día solar, que dura cuatro minutos más. Luego está el día solar medio, que está establecido en 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, que es lo que tenemos nosotros. Esa diferencia es por la proximidad del sol respecto a las otras estrellas. Esos son los cuatro minutos. Luego está el año trópico, que es el intervalo entre dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. Bueno, perdón, el del año siguiente, que dura exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 50 segundos. Esto también tiene tela, claro. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. La Semana Santa se estableció casi casi por convenio, porque se da… Bueno, se estableció el 21 de marzo, básicamente para que no coincidiera con la Pascua hebrea. Pero, vamos, esto se establece porque vemos que el calendario va pasando unos meses de adelante, otros se atrasa, tal, tal. Pero, bueno, está establecido siempre a la segunda, perdón, el domingo posterior o el plenilunio posterior a la luna llena, a la luna llena de marzo, correcto. Bueno, a ver. Y luego ya venimos aquí al calendario. No se ve una lástima porque había puesto todos los meses, os iba a castigar un poquitín con eso, pero… Bueno, simplemente que el origen de este calendario por el que nos regimos es el calendario gregoriano, que data de 1582, del Papa Gregorio XIII. Eso fue poner en orden un poquitín lo que Julio César ya había hecho anteriormente. Porque si echamos mano, si tenemos la curiosidad, me imagino que alguien, muchos de vosotros lo habréis visto, echamos mano de cómo se regían los romanos, sobre todo antes de Julio César, a la hora de contabilizar los días, los meses y demás, aquello era un desbarajuste terrible, terrible. Y Julio César, que tenía inquietudes, además era un erudito en estas cosas, pues este hombre puso un poquitín de orden, de manera que estableció un poquitín lo que Gregorio acabó de arreglar, que es lo que tenemos ahora. Saber simplemente que el calendario romano tenía en principio diez meses, que comenzaba con marzo, y terminaba con diciembre, pero se numeraban. O sea, había, a ver, en los primeros meses hasta el cuarto, se nombraban con un nombre, pero a partir del quinto se le daba un número, el quintilus, sextilus, hasta diciembre. Cosa curiosa, porque cuando luego se amplió el calendario, que lo amplió hasta los doce meses, estos meses que se llamaban décimo y tal, siguieron llamándose igual, pero ya no coincide, por ejemplo. El primer mes romano era marzo, al introducir enero y febrero se pusieron en primer lugar, pero diciembre y noviembre tendrían que ser noveno y décimo, cuando realmente son onceavo y doceavo. Bueno, estas son curiosidades. Supongo que en la página web está un poquito más explicado, que es el trabajo con el que pensaba Castígaros, y bueno, queda así. Se fijan doce meses, se establece entonces el primero de enero como primer día del año, y se añade el mes de julio, por esto era uno de los meses, con el nombre suyo, por eso se llama julio, por el nombre de Julio César, por el emperador. Y luego vino César Augusto, como era un envidioso, esta gente la vanidad la tenían así un poco mal llevada, pues le quiso poner al siguiente mes su nombre, pero claro, no se conformaban con meses con treinta o veintinueve días. Ellos tenían que tener un día más. Julio se puso treinta y uno, y curiosamente el mes de agosto, que es César Augusto, también tiene treinta y uno. Total, ¿a quién se lo quitaron? A febrero. Pero bueno, febrero no tenía bastante con eso, sino que además se le aplicó un día que se habían dado cuenta de que eran trescientos sesenta y cinco días de duración y cuarto, aproximadamente. Entonces, claro, ese cuarto había que añadirlo cada cuatro años para completar un día más. Y lo metieron detrás del veinticuatro, como ellos nombraban los días por los que faltaban hasta el mes siguiente, lo de bisiesto significa bis sextum. O sea, el veinticuatro faltaban seis días para acabar el mes. Al meterle un día más, era el segundo bis, o sea, el mismo que el anterior. O sea, que bisiesto no es una palabra que haya parecido demás, sino que significa esto. El sexto día, o sea, el segundo sexto día. Vamos a ver. Bueno, aquí lo explica, lo mismo que acabo de decir, que se puso como al final, pasó del veinticinco al final de mes al veintinueve. Esto es complicadísimo. ¿Sabéis de qué van las calendas, las nonas y los idus, no? Bueno, las calendas, las nonas y los idus era la forma de nombrar los días. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo una tabla de conversión. El día del bibliobús, los romanos le llamarían la cuarta calenda. Pero la cuarta calenda es referente al mes siguiente. Es que es un poco complicado. No entremos en esto porque si no nos comemos el tiempo. Porque yo hasta que me lo aprendí estuve un par de días dándole vueltas. Pero el problema era que, por ejemplo, el problema para nosotros sería que en aquella época, por ejemplo, llegaría el romano a su casa y tendría a la mujer en la puerta con brazos en jarra y le diría ¿Pero tú no sabes qué día es hoy? Y entonces le diría, si no te acuerdas, hoy es... Espera que lo encuentre por aquí. Hoy es la decimosexta calenda. Y aquel diría, a ver, espera. Ah, perdona, el 14 de febrero. Bueno, el 14 de febrero es porque es el día de San Valentín, mi santo, por eso me acuerdo. Pero yo creo que esta gente lo que ha hecho ha sido simplificar un poquitín las cosas. Bueno, sigamos. Vale, por esto de los idus, las calendas y tal, hay una frase que una especie de adivino en aquella época le dijo a... Era un vidente. Le dijo a Julio César, dice, cuídate de los idus de marzo. Bueno, entonces, Julio César, ese mismo día, los idus de marzo, que corresponde también en la tabla, le dijo, los idus de marzo ya han llegado. Y el vidente le contestó, compasivamente, dice, sí, pero aún no han acabado y todos sabemos cómo acabó, ¿no? Pues los idus no es, como yo pensaba que eran elecciones, ¿no? No eran elecciones, es un día que tenía su nombre. Bueno, y por último, el Papa Gregorio XIII, en 1562, como he dicho antes, lo que hizo fue adecuar el calendario civil al año trópico, de 365 con 24, con 22 días. Luego hay una mezcla de años bisiestos, años tal, para adaptarlo. Y es lo que tenemos hoy en día, que parece que tenga poco tiempo, o sea, tenga mucho tiempo y sea sencillo, pero es bastante complicado. O la historia demuestra que ha sido muy complicado llegar a él. Y ahora está establecido y aceptado en todo el mundo. Bueno, esto es fruto, esto que estamos viendo ahora es fruto de una conversación con Roberto, porque, bueno, yo me metí tanto con la paja que de lo fundamental me había olvidado. Y es sencillamente deciros que el calendario para el bibliobús es una herramienta totalmente integradora. Y que, como herramienta integradora, tiene tres partes fundamentales, que es la planificación. A la hora de dar comienzo un ejercicio hay que planificar, hay que saber qué es lo que tenemos. Hay que tener en cuenta, como esta mañana estaba oyendo yo en la radio, la noticia de que, al final, se ha establecido el calendario con doce festivos y ocho, según comunidades y tal, como que pasado mañana también se va a alargar una hora más el día, que se cambia la hora y tal. Pero, bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de planificar un calendario. Y con un bibliobús, pues, con tanta más importancia. La información, la información es el calendario en sí, la forma de difundirlo, de repartirlo, de hacerlo saber a los lectores. Esto ahora lo veremos. Y, por supuesto, el cumplimiento. Si damos un calendario para que nuestros lectores sepan cuáles van a ser nuestras rutas, qué es lo que vamos a hacer los días que vamos a estar y el horario, que menos que cumplirlo por su parte y, sobre todo, por la nuestra. Y ahora pasamos ya, pues, a lo que había comentado antes de visual. Esto fue la idea original de 1988, en el que, básicamente, era, pues, eso, una lista de las diferentes rutas. Teníamos siete, veintinueve años después seguimos teniendo las mismas, con pequeñas variaciones. Y cada ruta correspondía, o sea, tenemos a una columna que es una semana, a una comarca, y otra columna que es otra comarca. En una de las comarcas son cuatro días de trabajo y en la otra son tres, con el nombre de la población y la hora de paso, la hora de llegada. Bueno, esto es el mismo calendario por la otra parte. Lo hacíamos solamente de medio año porque, bueno, para nosotros la temporada siempre ha empezado en septiembre. Y ha finalizado en junio, con lo cual era primera parte de la temporada, no del año real, y segunda parte de la temporada, que correspondía ya con el año siguiente. Este fue el del primer año, este fue ya el de 1990. Con pequeñas variaciones, la idea original era la misma. Esto es lo mismo, con otra distribución. Pretendíamos que fuera visualmente interesante o que no quedase relegado en un rincón. Ahora, con la cantidad de información que hay, lógicamente, esto acabaría en un cajón o en la papelera, que era un papel Mazda. Bueno, esto fueron más ideas, pegatinas, adhesivos, de todo tipo, con dibujos de concursos de redacción y dibujo que habíamos hecho. Esto se fue repartiendo. Esto es lo mismo, esto fueron unos trípticos de unos años en los que, conmigo en el bibliobús, porque yo estuve trabajando 12 años solo, conmigo en el bibliobús venían unas personas que la función que desarrollaron, además de ayudarme a mí, era la de información cultural y, bueno, de todo tipo, juvenil. Estuvieron viniendo conmigo durante unos años. Esto es lo mismo. Y esto ya parte de un concurso de redacción y dibujo que luego también sirvió de póster y de tríptico para seguir con los calendarios. Esto es exactamente igual, ya lo hemos visto antes. Esta es la parte interior. Y aquí ya empieza el antes y el después de los calendarios del bibliobús. Este calendario, en 2006, fue el primer calendario de la nueva era en el que en el interior también se seguía conviviendo con esta distribución de meses y rutas, con la información detallada, igual que antes, pero que ya le dábamos un poquitín más de interés. En este primer año se contrató a un fotógrafo profesional. Aquí veis una de las imágenes, lo que hace cazando. Y, bueno, pues la verdad es que tuvo mucho éxito. Las fotografías a mí me parecieron todas estupendas. No las tengo aquí todas, están también colgadas en Internet, se pueden ver. Luego, al final, os daré la página de la Diputación de Castellón, el servicio de publicaciones, que es donde está radicado el bibliobús. Y allí podéis acceder a todos los calendarios que hemos hecho hasta ahora. Estas son fotografías de él. Y ya, pues bueno, ya nos dio una idea. El inconveniente de contratar los servicios de un fotógrafo profesional, pues que pierden muchas mañanas o muchas tardes recorriendo los terrenos para hacer la fotografía. Porque esta gente, las fotografías que hace, pues bueno, un poquito imperfeccionista en este aspecto, las fotografías que hacen son realmente buenas, son de profesional. Y no es llegar, disparar la máquina y tener una instantánea y ya está. Este hombre, pues bueno, nos hacía pasar y repasar. Al final acabábamos un poco cansados. Aparte de que, evidentemente, el coste es un poco mayor. Esto también es una fotografía del mismo año. Pasamos al 2007, en el que había, bueno, seguíamos con el mismo esquema. Pero ya prescindimos un poquitín del fotógrafo profesional. A pesar de que este año tomamos alguna fotografía que se había descartado el año anterior, pero no porque no fuera buena, sino porque eran 12 y no cabían más. Y estas son fotografías que se hacen en el acto. No íbamos a buscarlas. ¿Cómo vas a saber tú que mañana va a nevar y que te vas a encontrar en el camino tal esta nevada? Pues bueno, llevábamos la máquina de fotografiar en el bibliobús, se terciaba hacer esta fotografía en ese momento y simplemente bajábamos del bibliobús, disparábamos y tal. Y así es como llevamos a cabo el montaje de las fotografías de este año. Son fotografías más o menos espectaculares desde el interior de Castellón. Como suelo decir yo siempre que hay ocasión, Castellón de la Plana en el interior no es tan plana. Bueno, aquí no había ningún problema, salían señoras, maestras, niños. Otra vez, otro día diferente. Aprovechamos aquí los maestros con la nieve que siempre llama la atención. Y pasamos al 2008, donde después del éxito de los niños que aparecían en algunas imágenes del calendario, pues el hecho de buscar a personas, niños concretamente o familias enteras o grupos, pues ya parecía que apetecía, ya te lo exigían. A los pueblos, oye, ¿y este año el calendario? No sé si les interesaría mucho saber qué día íbamos a ir, pero sí que les interesa saber si al final alguien de la familia, ¿verdad? Y bueno, imágenes que íbamos tomando así de forma improvisada. Aquí, pues bueno, ¿queréis salir en una foto? No, dijeron que no, fíjate qué cara. Y bueno, pueblecitos, Vallibona, aquí muy cerquita de Morella. 2009. En 2009 seguimos haciendo hincapié en las fotografías de los niños. Esto, éxito total. Los niños, sus mamás, las vecinas, esto fue increíble. Alguna fotografía más de paisajes, cosas interesantes. Ya pasamos al 2010. Aquí hay un problema y es que aparecen ya las noticias aquellas de la protección de la imagen de los niños, la ley sobre derechos de… Bueno, ya lo conocéis, ¿no? Y hubo mucho revuelo aquellos años con los niños y la verdad es que, bueno, pues no quisimos jugárnosla a ver en qué quedaba todo aquello. Y lo que hicimos fue coger y poner imágenes costumbristas, rinconcitos chulos, seguir un poquitín. Este señor tampoco quería… Bueno, estuvo machacándonos a ver, bueno, ¿cuándo está el calendario? ¿El calendario? Es muy simpático. Imágenes, pues eso, sin niños, hasta llegar al 2011 donde los niños vuelven. Y además vuelven ya con ganas porque además lo que hicimos fue poner en el calendario los niños con juegos tradicionales de los pueblos donde va el bibliobús de la Diputación de Castellón. Y bueno, estos se prestaron, además había cosas muy interesantes, mucho colorido, las imágenes de los niños se venden solas, como se suele decir, ¿no? Si os habéis dado cuenta, no lo he dicho todavía, pero la condición era que el bibliobús estuviera por ahí cerca, que se viera o que se intuiese. Este se ve bien. Bueno, seguimos con las imágenes de los niños. No hubo ningún problema. En el 2012 se había recrudecido el problema de las imágenes de los niños, incluso con las de los juegos, porque después de haber hecho fotografías tuvimos que descartar algunas porque había padres que decían que no querían. A pesar de que esto sí que es importante, y nosotros lo habíamos hecho, habíamos redactado un documento en el que los padres daban su consentimiento para que los niños aparecieran en las imágenes. Y ellos sabían perfectamente el uso que se les iba a dar, pues para el calendario del bibliobús del año siguiente y para usos del tipo que sea, o bien del funcionamiento del bibliobús o de la misma Diputación de Castellón. Por ejemplo, esto, ¿no? Y, bueno, este año, como habíamos tenido esos pequeños problemas, habíamos hecho también un concurso de redacción y dibujo con el tema del bibliobús. Esto es como un niño de cuatro años ve el bibliobús. Bien. Esto ya es más realista, ¿no? Y esto es, pues, no sé, habíamos visto el bibliolancha, el bibliobión, el biblioburro, el bibliobicicleta, pero el bibliobus marino no. Aquí una niña de 11 años dijo que por qué no tenía que haber bibliobuses submarinos. Si estaba Bob Esponja y no sé quién más tiene por ahí, ¿no? Bueno. En el 13 dimos otra vuelta de tuerca. Al final se acabará la tuerca. ¿Qué es la imaginación? Bueno. La cuestión es que pensamos en los oficios de los pueblos también donde va el bibliobús siempre, relacionado con los bibliobús y ser posible de gente que viene o está en el bibliobús y que nos conocen, ¿no? Pues, bueno, vimos un repaso por 12, había más, no, al final creo que pusimos 12. La panadera de Castellfort, por ejemplo, que no volía y sin ver que no quería salir porque estaba muy gruesa. Digo, no, no te preocupes que el Photoshop ha salido bien, ¿no? Uy, retocada. Como el pan, como el pan. Dice, es que yo soy muy comedora, digo, ya, ya. Bueno, este señor es de mi pueblo y, bueno, prácticamente todos estaban jubilados ya. Este señor lo que hacía era mangos de azada. Tiene ahí su torno. Esa era la industria que había en mi pueblo, ahora ya no. Ya se jubiló, ya no existe. Ahora son de plástico. Se compran en Ledo y Merlín. Esto es de Forcall, los espardañers, los alpargateros, ¿no? Que hacían las suelas del material este, no sé si es pita, pita. Y, bueno, todavía hacen. Ahí hay todavía una industria que hacen zapatillas de este tipo. Esto es en Sintorres, el faisero, el fabricante de fajas que hace, bueno, para toda España. Los pilotaris vascos utilizan este tipo de fajas, las hace él. Bueno, el 2014, este fue un año muy dulce. Nos dedicamos a la repostería y he de decir que los he probado todos. Era sencillo porque todo el mundo se prestaba a esto, cualquiera que hablase del pueblo. Oye, aquí en el pueblo, ¿qué dulce típico tenéis? ¿Qué tal? Y, bueno, no solo eso, sino que se prestaban a hacer el postre, el pastel, lo que fuese. Se prestaban a salir en la fotografía y encima nos contaban el secreto. O sea, que aceptación ni lo podéis imaginar, total. Tuvimos que hacer reedición y reedición y reedición, ¿no? Bueno, aquí está la señora Abelina de Holocau del Rey. Me preguntaba por Holocau del Rey, ¿no? Holocau del Rey, señora Abelina, con sus buñuelos de viento. Buenísimos. Tuve que retrasar la fotografía 15 días porque no tenía la dentadura nueva. Se la estaban haciendo. Hombre, había de salir bien. Sí, ¿no? Además ha salido la mujer. Digo, hombre, salía señora seria. Digo, vamos a ver, señora Abelina, si me ha tenido 15 días esperando, ahora sonría, que salga. Que se le vea la dentadura. Vale. Estuvo así. Bien. Esto se llama pedos de fraile. Y por lo visto le hicieron aquí al obispo cuando fue a visitarla, según me comentaron. Dice el obispo, dice, perdonen, si estos son pedos de fraile, los de obispo, ¿cómo serán? Bueno, alquimia de almonacid, la mitad son familia mía y estos se llaman orilletas. ¿Los conocéis, no? Sí, sí. Con miel, están buenísimas. 2015. Aquí volvemos otra vez con los niños. Este calendario a mí me gustaba mucho. Y esto fue los riesgos de hacer fotografías a niños y mascotas. Está bien. Bueno, es este Agaporni. Y nada, sencillamente los niños con las mascotas es una delicia fotografiarles. Muy difícil. Muy difícil que el niño se esté quieto. Muy difícil que la mascota se esté quieta. Y muy difícil que los dos salgan en la fotografía. Pero... Bueno, hubo de todo. Muy bien, muy bonitos. A mí me encantan. Ya digo, lo podéis ver. Podéis ver todas las fotografías, incluso las descartadas, que hubo muchas descartadas. Porque cuando yo dije, este año, para el próximo, vamos a hacer calendario de vosotros con vuestras mascotas. Y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Y habían dos, tres niños. Pues yo tengo un perro. No, no, perros no me traigáis. Un gato. A ser posible, gatos tampoco. Que todo el mundo tiene gatos. Todo el mundo tiene perros. Traerme algo más original, un poquitín. Y no me traía, no me traía. Y al final, cuando faltaba un mes para acabar la temporada, ya prácticamente estaba descartado, me vinieron todos de golpe. Y de hecho, creo que es el 2015, sí, ahí fuera tenéis, lo podéis coger a la salida. En la parte de atrás, en la última hoja, están todos los descartes, que perfectamente podían haber ocupado una página principal. De las doce que hay, pero había que elegir doce nada más. No las elegí yo. Bueno, ni qué decir, tiene que esto es una gozada. Esta fotografía tengo yo mucho cariño por el niño y por la situación. Y bueno, y esto ya casi está acabando. Y por último, para este año, el 2016, os he de decir que gracias a, bueno, tener que estar aquí contándoos todo esto sobre los calendarios, hemos adelantado en dos meses la preparación del bibliobús. Por eso, esta mañana, cuando estaban diciendo las noticias sobre los días festivos y tal, ha sido un problema muy grande, muy grande, saber en la provincia de Castellón qué días iba a tener festivos y qué días no, para poder encajarlo en el calendario. Y no digo yo que al final haya aparecido algún error. Pero bueno, hay una tirada de cien que están aquí afuera. Y si hay algún error, pues la siguiente tirada haremos las correcciones. Para eso están. Y esto va de ermitas. Castellón, quienes lo conozcan, quienes no lo conozcáis, pues estáis invitados a visitarlo. Hay rincones preciosos, incluso a mí, que llevo toda la vida allí, me encantan. Esto es la Virgen de la Balma, el Santuario de la Balma de Zorita. Y bueno, había dos o tres más que se habrán perdido por ahí. Sí, se han perdido, evidentemente. Pero están colgadas en internet. Y por último, bueno, aquí tenéis, está la dirección de lo que es el servicio de publicaciones dentro de la Diputación de Castellón, donde podéis acceder, si queréis ver, los diez calendarios que hay con fotografías. Están todas las fotografías y alguna información más. Y veis de paso cómo tenemos la elemental página web del bibliobús de la Diputación de Castellón. Y acceder para ver lo que no hemos podido ver aquí. Y yo creo que con esto ya hemos concluido el pequeño tostón de calendarios. Gracias. 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 Gracias.